La princesa se pone loca con su niño y su falda y su boca La princesa se pone loca, no salvo Toda vez le muerdo la boca La princesa se pone loca Con su niña y su mala y su boca La princesa se pone loca, no salvo Toda vez le muerdo la boca Vete princesita que nos vamos a pasear Si quieres dame un beso y nos vamos a merrear Dime lo que quieras pero yo soy tu papá Y espérate un momento que te voy a conquistar Ven bebé y mete la candela y báilame Menea la cadera y suéltate Y quítate la pena y no te pongas seria esa lucita de la buena Ven bebé y mete la candela y báilame Menea la cadera y suéltate Y quítate la pena y no te pongas seria esa lucita de la buena Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!